Un cordial saludo alumnos y alumnas de cuarto grado, bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la guía de aprendizaje de estudios sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 16, la unidad 5 se llama la identidad nacional a través de la historia, el contenido es el valor de la libertad, los productos esperados son identificar diferentes actividades donde prevalece el goce de los diferentes tipos de libertad. Redactar actividades cotidianas de su casa y su comunidad donde se restringe la libertad individual y redactar una frase propia e ilustrar el valor de la libertad. Y evaluación formativa, vamos con las actividades de inicio, actividad 1, analiza junto a tu familia el significado de la siguiente frase, luego identifiquen algunas actividades que realizan en casa o en la comunidad en que las que hacen uso de la libertad. Dice la frase, muchas veces la libertad no es valorada como un tesoro que se posee, más bien es valorada cuando se pierde. Se puede concluir que debemos valorar la libertad que poseemos en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra comunidad y luchar para mantenerla siempre en nuestro país. Luego vamos al desarrollo. Esto significa que hay que ser responsable de nuestros actos o decisiones. El hecho de practicar nuestra libertad no justifica en ningún sentido restringir la libertad de las demás personas con las que convivimos. A partir de esto, la ética permite que todas las acciones del ser humano estén bajo una norma de comportamiento social. Ejemplos de normas son no interrumpir a otros cuando hablan, evitar el lenguaje obsceno, no hacer ruido cuando la noche está avanzada para no interferir el descanso de los vecinos y vecinas. Los principales límites de la libertad han sido impuestos por el ser humano a fin de garantizar una vida digna en la cual se pongan en práctica los diversos valores y principios que guíen las conductas de todas las personas. En consecuencia, existen leyes y normas que todos debemos seguir. Estas pueden ser establecidas por el Estado, en nuestro hogar, la escuela, empresa, sociedad, culto, organización, entre otros. Existen diferentes tipos de libertades. A continuación se presentan algunas que son importantes para el pleno desarrollo de las facultades de forma individual y de la vida en sociedad. Veamos las libertades individuales. Dentro de las libertades individuales tenemos la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, el derecho a la vida privada. Dentro de las libertades colectivas tenemos la libertad de culto, libertad de asociación, libertad de elección. En la actividad 2 se nos pregunta, posterior a la lectura, razona sobre lo siguiente y escribe en una hoja de papel y comparte tus respuestas con tu familia. Pregunta 1. ¿Cómo te sientes cuando no se toma en cuenta tu opinión? ¿Cómo te sientes cuando no se toma en cuenta tu opinión? Bien, aquí hay un error porque no se leyó correctamente la pregunta al momento de contestarla. Generalmente nosotros cuando no se nos toma en cuenta nuestra opinión nos sentimos mal porque no consideran nuestros puntos de vista en esos casos. Así es que esta podría ser una respuesta razonada sobre esta pregunta. De acuerdo, luego dice la siguiente. 2. ¿Cómo te sientes cuando otras personas deciden cómo debes vestirte? Pues no es agradable. Diríamos también que es incómodo. 3. ¿Cómo se limita nuestra libertad de opinión en el hogar? Vaya, miren, nuestra libertad de opinión en el hogar. Aquí lo vamos a resaltar en color rojo. Cuando se decide algún aspecto importante. Aquí vamos a cambiar la P por T. Cuando se decide algún aspecto importante que involucra a toda la familia y no se toma en cuenta la opinión de cada uno de los miembros que la integran. Ahí se está limitando nuestra libertad de opinión. ¿Cómo se limita tu libertad de circulación en nuestra comunidad? Cuando hay grupos delictivos de personas que obstruyen o prohíben la circulación en un lugar o sector determinado. Esta podría ser una forma. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la actividad 3. Lee los planteamientos de la columna de la izquierda y relaciona con el tipo de libertad de la columna de la derecha trasladando su respectivo número al paréntesis. Dice la pregunta 1. En su casa no mantienen bloqueados sus celulares porque nadie toma un celular que no le pertenezca, salvo que le autoricen hacerlo. La respuesta de esta pregunta tiene que ver con 1. La libertad a la vida privada. Así es que el número 1 lo colocamos acá. Luego dice la 2. Ambos pertenecen a grupos religiosos diferentes, pero se tratan con respeto. El número 2 va a ir en libertad de culto o religión. Aquí colocamos el 2. 3. Puede entrar y salir de su país cuando lo necesite. Se llama libertad de circulación. 4. Son parte de un sindicato por decisión propia. Sería libertad a la libre asociación. Y 5. Puede llorar, reír y expresar su gusto. Ese va a ir aquí en la libertad de pensamiento. Así irían ordenados los numeritos en esta actividad. Vamos con la actividad 4. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y completa la información que se solicite. A la izquierda, escribe en tu cuaderno dos ejemplos de situaciones cotidianas que se realicen en tu casa, escuela o comunidad que vulneren el derecho a la libertad. Y a la derecha, escribe dos formas en las que tú puedes contribuir para respetar el derecho a la libertad de otras personas, de tu casa, tu escuela o comunidad. Miren la 1. Ejemplos donde se vulnera la libertad. 1. Cuando se toman decisiones institucionales, puede ser en la escuela, sin considerar los puntos de vista de algún sector de la comunidad educativa. Esa es una forma como se vulnera el derecho a la libertad. Y dos, cuando existen zonas en la comunidad que es riesgoso visitarla debido a la existencia de grupos delictivos. Ahí se vulnera la libertad de circulación. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? En el caso del número 1, incluirnos en directivas u organismos de participación para expresar los puntos de vista de los sectores que conforman la comunidad educativa, para manifestar lo que nosotros pensamos o consideramos al respecto. Y en la 2, solicitar a las autoridades competentes mayor cobertura o seguridad para que exista en verdad libertad de circulación. Vamos a la actividad 5. ¿Cómo imaginas que es la libertad? Escribe una frase alusiva e ilústrala. Una frase alusiva a la libertad es Todo lo aprendido me da la libertad de poder elegir mi propio camino. Y aquí tenemos una imagen que tiene que ver con la libertad que pues nosotros como país estuvimos mucho tiempo, muchos años esclavizados, sometidos a la corona española. Y este próximo 15 de septiembre de 2021 se cumple el bicentenario de la firma de nuestra acta de independencia. Y ese ha sido un proceso largo a través del cual todos como país, como región, a lo largo de los años y de la historia, hemos venido evolucionando para poder lograr nuestra ansiada libertad. Bien, y de esta manera, alumnos y alumnas de cuarto grado, estaríamos completando la guía de continuidad educativa de la asignatura de sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 16. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.